Seguir estaré en los miembros de la televisión Porque el señor George Bush era el mayor justista Y cualquier extranjero sospechoso El terrorista Y que el mismo militar en sus portadas de revista Todo por la pasta Distrito economista En la subandera olea Cada uno alardea De las altas esferas con las que se godean Crean una ilusión del himno de una nación ¿No oyes? De California, parles desde el Dow Jones a los proyectos Seguir por Colombia Explica lo que hay Tanta represión Egos y africos del FNAI Preparame mi carpa y después vomita Pensando en la paz que este gobierno tan hipócrita Oye, es Afganistán y Satanás ¿Qué piensan?